¡Aries! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de octubre 2021. Estuve viendo el correo y sí tienen razón. ¿Ustedes no tienen la culpa de lo que le haya podido pasar a la computadora o lo que haya podido pasar en mi vida? Para que los deje hasta el final, tienen toda la razón. Así es de que, bueno, me voy a brincar dos y vamos a ver Aries primero. Pero fíjate Aries que octubre a ti te trae un montón de cambios y no solamente van a ser cambios que se van a ir dando porque tú no los has querido hacer. Eso que ya habíamos platicado hace un tiempito, de que la vida, pues imagínate que son unos rápidos. Nosotros vamos ahí, si nos resistimos, pues nos va súper mal. Hasta el kayak se hace pedazos y llegamos todos por ningún lado si es que no nos ahogamos en el camino. Pero cuando decimos ir con la corriente, librando obstáculos, pues llegamos bien a la orilla y bueno, al final la vida nos va a llevar a donde tenemos que ir, queramos o no hacerlo. Muchas veces hay personas y situaciones a las que nosotros estamos sometidos por una o por otra razón. Sabemos que hay que dejar aquellas cosas, aquellas personas, que tenemos que realizar algunos cambios. Pero siempre decimos, no, porque si hago esto voy a perjudicar a tal. No, es que si hago esto me voy a meter en tal problema con fulano de tal. Y ahí estamos tratando de tener en paz a todo el mundo, de que todo el mundo nos vea como esas personas buenas y maravillosas. Y los cambios pues ya se podrán dar en algún momento. Así que Aries termina haciendo lo que los demás quieren, en lugar de hacer lo que le conviene a Aries o lo que tiene que hacer Aries. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, que al ver que tú no has tomado la iniciativa y no estás realizando esos cambios que debes de realizar, pues entra en acción la vida y te quita de golpe aquellas personas o aquellas situaciones sin darte mucho tiempo a pensar o pues a programar la salida de estas personas o de estas situaciones de tu vida. ¿Por qué? Porque ya te dieron el tiempo y tú no lo tomaste. ¿Qué pasa aquí? Pues te ves obligado de repente a cambiar de casa, a cambiar de trabajo. Tu pareja se va. De repente, no sé, se dan una serie de sucesos que te obligan a cambiar. Al principio nosotros estos cambios los vemos como algo muy desagradable y decimos, pero Dios mío, ¿por qué me estás castigando? Cuando en realidad, mis ángeles, lo que está sucediendo es que hay bendiciones encubiertas de desgracias. Y una vez que pasa el tiempo decimos, caray, y pensar que estuve tan preocupado cuando me pasó tal y yo no sabía que si no me hubiera pasado aquello, yo no sería lo que soy ahora, ni tendría lo que tengo ahora o no estarían tales personas en mi vida. En eso quiero que pienses este mes de octubre, si tú ves que las cosas se te complican, déjate llevar y no pongas resistencia este mes. Porque créeme que la corriente te va a llevar a lugares nuevos, te va a llevar a conocer nuevas personas, a que estés en nuevas situaciones que a lo mejor no comienzan muy fáciles, pero en el día a día te vas a dar cuenta que estás en tu lugar. Vas a ser más feliz, vas a estar más tranquilo y sobre todo vas a ser más fuerte porque aprendiste a superar obstáculos que pues si no te hubiera pasado todo lo que te pasó, jamás los hubieras aprendido a librar. Entonces muchas de esas cosas que en este momento te dan miedo o te asustan, créeme que después te vas a reír y vas a decir, pero ¿cómo es posible que yo hubiera tenido miedo a que me pasara tal o a que las cosas hubieran salido de tal o de cual manera? Este mes de verdad te trae muchas sorpresas, va a haber cambios, algunos van a ser un poquito dolorosos, pero asúmelos, no te vas a arrepentir y después de las tormentas, créeme que vienen cielos azules llenos de sol y te vas a sentir feliz. Dicho lo anterior, déjame decirte que este mes de octubre, pues vas a tener la atención sobre de ti en tu trabajo, es importante que no haya pendientes, que no haya absolutamente nada que tus jefes te tengan que decir esto está mal o no has hecho tal o cual cosa. Así es de que estas primeras semanas de octubre vamos a ponernos a trabajar muy duro para que cierres tu mes magistralmente. Acuérdate que es tiempo de brillar, es tiempo de cambios y eso Aries lo sabe hacer muy bien. Tú igual que tus hermanos Sagitario y Leo eres líder, así es de que tú eres de los de sígueme y realmente la gente te está siguiendo a ti. Vas a encontrar apoyo, vas a encontrar amistad en todo lo que es el ámbito profesional, pero vas a tener que jugarte muy bien tus cartas si es que quieres avanzar. Si hay propuestas nuevas de trabajo, aquí tiene que entrar el sentido común. ¿Qué te están ofreciendo? ¿Qué tienes ahora? ¿Puedes ganar más? ¿Vas a ganar lo mismo? Hay que ver que en el trabajo actual pues ya conoces a todo el mundo, sabes hacer muy bien tu trabajo, la paga pues a lo mejor es constante. En el otro trabajo tendrías que averiguar si te pueden dar lo mismo. Aunque el consejo de la abuela es que cuando hacemos un cambio, este cambio debe de ser, pues porque nos van a pagar más, o nos están ofreciendo una mayor posibilidad de crecimiento o de aprendizaje, por qué no aprender a hacer algo nuevo, desenvolverte en un nuevo ambiente profesional, siempre y cuando te convenga a ti y a tus intereses. Un lugar donde tú te sientas bien, donde tú estés contento con esos cambios. Un lugar donde pues existe un buen ambiente de trabajo, ¿por qué? Porque los arianos, a pesar de que son tranquilos por la buena y son personas que tratan de llevarse bien con todo el mundo, pues se prenden como cerillos con nada. Un grito, una mala cara, una mala actitud y ya le cayó gorda esa persona de por vida a los arianos. ¿Son vengativos? No. ¿Les interesa estar molestando a la otra persona? No, pero ya tienen un touch. Y cada que ven a la persona le ven el touch. Y por mejor que se porte esta persona después con aries, aries piensa, pues ahora porque ya te caigo bien, pero tú tratas muy mal a la gente cuando todavía no la conoces. Así que este tipo de personas se incomodan muchísimo a los arianos, porque no hay que olvidar que de los tres signos de fuego, aries es el de las botas rojas, es el superhéroe, el que no tolera la injusticia, al que le molesta ver que el más fuerte se mete con el débil. Y cuando chocan con una persona con cuestión de caracteres, o que la persona es muy agria con el trato hacia los demás, esta persona ya no le cayó a aries. Y hay que ver si esos lugares a los que tú quieres ir a trabajar están libres de estos personajes, porque de otra manera creo que van a tener algunos problemas contigo en ese nuevo trabajo. Muy atentos, arianos, si van a hacer cambios, asegúrense que sean buenos cambios, bien pensados, bien revisados. Y este mes no se vale actuar por impulso, porque se podrían llevar sorpresas bien desagradables. Y bueno, esto creo que va más bien para los solteros. En cuestión de amores, mis angelitos, aquí muchos de ustedes van a andar en busca de aventura, pero esas personas que les encanten, realmente lo que están buscando, pues digamos que es formalidad por parte de ustedes. Aquí, pues el consejo que yo les puedo dar, mis ángeles, como siempre les digo en los videos, cada día, cada semana, cada que puedo hablar con ustedes, hay que anunciarle a las personas de qué va la relación que estamos ofreciendo, ya sea que queramos ser amigos de alguien, ya sea que andemos en busca únicamente de amistades, para conversar, para ir a bailar, a tomar café, qué sé yo. Esto, mis angelitos, hay que anunciarlo para que se ahorren problemas, porque la mayoría de los signos este mes de septiembre van a tener este problema, que se va a entender la amabilidad que ustedes están dando a las personas, como si fuera un interés o fuera amor. Así que más que nunca, este mes de octubre, sí es bien importante dejar claro de qué y para qué estás saliendo. Y bueno, si estás saliendo ya con una persona desde hace un buen tiempo, y crees que ya estás en un buen momento para dar el segundo paso, adelante, porque vas a estar muy bendecido, si te decides a iniciar una familia este mes de octubre. Pero cuidado de no ser demasiado bruscos, mis ángeles, porque las personas este mes de octubre, pues dado que es un mes romanticón, un mes donde están empezando a caer esas hojitas, y como ya lo comentamos en el video del intro, es un mes que nos anuncia el final de la cosecha, el recoger esa cosecha, y prepararnos para algo nuevo. Pero preparémonos para algo nuevo que realmente deseemos. Aquí entramos un poquito de nuevo en aquello que les comentaba en septiembre de los amores de soledad. Cuando queremos iniciar pareja, simple y sencillamente porque nos sentimos muy solos, estamos destinados a fracasar. Así que, mis ángeles, si se van a decidir esos solteros a dar un segundo paso, que sea porque están realmente convencidos. ¿Por qué les digo esto? Porque esas personas que me los están esperando, lo más seguro es que se cansen de esperar, porque Aries, cuando se trata de casarse o de establecer ya una familia, siempre van a tener un pretexto, porque aman su libertad. Pero si aman realmente, mis angelitos, este mes de octubre, este es su momento. Y bueno, también en el video del intro, les hablaba yo de que ahora que ya entramos en el último trimestre del año, no esperemos a que llegue diciembre para comenzar a tirar todo eso que no utilizamos, toda esa ropa que tenemos acumulada, que no nos permite en ocasiones encontrar fácilmente lo que nos vamos a poner, porque es ropa que no nos hemos puesto en 10 años, ya no nos viene, ya no nos gusta, ya se pasó de moda. Todo eso hay que sacarlo, mis ángeles. Y también en el video del intro, les comentaba que toda la ropa que tiene agujeros, la ropa interior, los calcetines, etc. Tómenlo como los agujeros por donde se va su dinero. Así es de que agarrar aguja, hilo, si es que no tienen dinero para comprarse ropita nueva, y hay que remendar todo, hay que pegar botones, hay que asegurarnos de que todo esté perfecto. Tiene mucho que ver el cómo está nuestra casa y nuestra habitación con nuestra vida. Una habitación que está organizada, una casa que está limpia y organizada, nos trae suerte, mis ángeles. Y si no me creen, pongan orden y ya me platicarán. Este mes de octubre hay que finalizar cositas que ya tengas iniciada, hay que limpiar la habitación, la casa, asegurarnos de que todo está listo para cerrar bien tu año. Por otro lado, también octubre es un mes donde vas a tener que optimizar tus horarios y hacerte más disciplinado. Generalmente la gente de Aries, bueno, aquí depende mucho del ascendente que tengan, pero casi siempre son desorganizados. Por más que tratan de llegar temprano a algún lugar, llegan tarde. O a lo mejor llegan demasiado temprano, pero difícilmente llegan exactamente a la hora. No porque no quieran, sino porque siempre se me distraen con algo o siempre les sale algo que me los entretiene. Este mes de octubre vamos a tratar de arreglar eso porque la puntualidad va a ser muy importante todo el mes de octubre. Tenemos que ser puntuales, tenemos que encontrar la manera de ser más disciplinados con nuestros horarios, sobre todo a nivel profesional. Y hablando de temas profesionales, también octubre es un mes donde vamos a tener que trabajar con esa manera de ser que tiene Aries tan voluntariosa. Si entramos a trabajar a algún lugar o ya estamos trabajando en un lugar, hay que entender que los jefes nos pueden llamar la atención, que los jefes tienen la obligación de dirigirnos. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a dar la cara a cualquier problema que se presente dentro del lugar de trabajo y son responsables de nuestras acciones. Cuando no queremos que nos digan nada, pues entonces no damos motivo. No se discute con los jefes tampoco este mes, Aries, y te digo tampoco porque ya habíamos hablado de este tema. Así te esté llevando el demonio de coraje. Así estés muy molesto porque te dicen cosas que tú consideras que son tontas. Hay que entender que el jefe es el jefe. Es una cuestión de jerarquías que vamos a tener que respetar y cumplir este mes de octubre si queremos tener un buen mes. En octubre, mis angelitos, los arranques no se valen porque no se nos va a disculpar un solo arranque, no se nos va a disculpar ningún acto impulsivo que tengamos. Y mis ángeles, eso de andar por la vida actuando sin reflexionar no puede seguir. Ya es tiempo de que cambiemos eso y de que trabajemos duro para cambiar esas cositas que tal vez nos causan demasiados problemas con demasiada frecuencia. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado este mes, mi querido Aries, de no comenzar este mes de octubre con carrera de caballo y terminarlo con parada de burro. Es decir, me lo comienzas con muchos proyectos, con muchas ganas, qué es lo que voy a hacer, qué quiero hacer, sí, yo puedo hacerlo y de repente a medio mes te me desinflas. Ay no, es que se peleó conmigo la novia, es que tuve problemas en mi casa, es que a lo mejor no voy a poder y qué pasa, me dejas volando todo y lo que empezó muy bien termina muy mal. Este mes de octubre es bien importante que no te merodees de personas conflictivas porque a mitad del mes sí puede pasar que se te bajen un poquito los ánimos y si tienes la ayuda de personas negativas vamos a terminar muy mal un mes que apunta para que te salga todo muy bien. Este es un mes donde hay que cuidar los detalles, es un mes donde debes de equilibrar muy bien tus tiempos para que no me descuides ninguna de las áreas de tu vida. Es importante que le dediques su tiempo a cada cosa y que una actividad no te robe el tiempo que le tienes que dedicar a otra. Y el tema de la salud también va a ser otro punto muy importante. Este mes realmente va a ser muy movido para ti, y lo más seguro es que de repente te enfrentes a hacer cosas que no habías hecho antes y en lo que tú y tu cuerpo se acostumbran, más vale que tengas mucho cuidado con tus horarios de sueño, con qué te estás alimentando. Cuando salimos mucho a la calle es muy importante que cuidemos nuestra dieta porque los problemas estomacales no son gratos, sobre todo si tenemos que andar en transporte público o si traemos nuestro coche, ok, pero tenemos que estar visitando clientes, saliendo a la calle. Es importante, mis ángeles, que vigilen qué se están comiendo y sobre todo el horario en el que van a consumir sus alimentos todo el mes de octubre. En una palabra, es un mes donde estás obligado a cuidarte tú, no solamente mentalmente para que no te me deprimas, también físicamente, cuánto descansamos, qué me estoy comiendo y si ya tengo algún tipo de problema médico, qué tanto me lo estoy atendiendo. Una de las cosas que más te va a pasar este mes de octubre son los dolores de cabeza por estrés. La recomendación de la abuela, si tú sabes que no es algo malo, o sea, yo creo que Aries a estas alturas de sus vidas, pues ya identifican muy bien una migraña de un dolor de cabeza por infección, etc. Así que, mis ángelitos, vamos a tratar de cargarnos por ahí nuestras aspirinas o alguna cosita que nos calme el dolor de cabeza y si vemos que es continuo, hay que ir al médico. No es un mes en el que vaya a poder Aries estar jugando con su salud. Así que muy atentos. En cuanto al dinero. Bueno, mis ángeles, hablando de dinero, pues tú y yo sabemos, Aries, que en ocasiones gastas más de lo que tienes y que tienes de repente esa necesidad de hacer gastos impulsivos porque quieres a la persona, porque te cae muy bien, porque te apetece invitar a alguien a comer. Aunque traigas poco dinero, tú siempre vas a andar de buenazo. Esto por supuesto que es bueno, pero no cuando no traemos dinero suficiente a Aries. Jugar al superhéroe está muy bien, pero cuando andamos holgados. Este mes, por favor, cuida tu dinero para que no tengas preocupaciones. Por otro lado, yo soy mamá de dos arianos, creo que ya se los había comentado. Y yo a mis hijos les digo con frecuencia que orgullo sin dinero no vale nada. Aries es muy orgulloso. Aries no le gusta pedir ayuda porque no le gusta que la gente lo perciba como una persona que tiene muchas necesidades o una persona débil. Y el orgullo muchas veces les gana, les ofrecen la ayuda. Oye, ¿necesitas ayuda? No, estoy muy bien. Oye, ¿quieres que te preste dinero? No, no, yo traigo, yo traigo. Mis ángeles, este mes de octubre, si ustedes necesitan dinero, si se ven complicados, que no les dé pena pedir o aceptar la ayuda de alguien que se las esté dando. Ya saben, mis angelitos, cómo va el dicho. Si el hambre me los tumba, el orgullo me los levanta. Pero orgullo sin dinero no vale para nada. Así que se me guardan el orgullo en el bolsillo este mes y si se les ofrece ayuda, hay que tomarla. Porque el dinero no es que vaya a llegar a carretadas. Como ya lo dije, este mes de octubre estamos levantando la cosecha de lo bueno y de lo malo que hicimos a lo largo del año. Pero una cosa es levantar la cosecha y otra muy diferente, vender esa cosecha, acomodar esa cosecha o encontrar alguna manera de que sea lucrativa esa cosecha. La acabas de levantar, Aries. Así es de que me guardas el orgullo en el bolsillo y si hay que pedir ayuda, pídela. Estás en el último trimestre del año y como ya lo dije, vas a tener algunos cambios. Y entre algunos de esos grandes cambios que vas a tener este mes de octubre, viene la madurez. Prepárate a madurar en muchos aspectos de tu vida que va a ser muy bueno para ti. Ciertamente nos resulta doloroso el asunto de madurar, pero para ti va a ser reconfortante porque te vas a sentir orgulloso de ti mismo finalizando el año. Así es de que, por favor, así veas tú que se está quemando todo a tu alrededor, tú mantente de pie porque todo va a salirte muy bien. Simple y sencillamente es cuestión de que continúes adelante. Ya se los dice aquí la abuela todo el tiempo, mis ángeles. Trabajo continuado, éxito garantizado. No te olvides de eso. Por otro lado, ya les decía también en el video del intro, por eso es importante que vayan y lo oigan, mis ángeles. Porque luego aquí no quiero estar siendo muy repetitiva, pero ya sé que muchos de ustedes son flojitos y no escuchan el del intro que es octubre 2021. Pero bueno, yo por ahí les decía que este mes va a estar muy bendecido el consejo de las mujeres maduras de su casa y aquellas que estén cerca de ustedes. No importa si es amiga, abuela, tía, mamá, hermana, hay que hacerles caso, mis ángeles. Los viejos, como ya lo decía en este video del intro, no nacimos viejos, ¿eh? Ya tuvimos sus edades, ya nos golpeamos, ya sentimos lo mismo que sienten ustedes. Y cuando llegamos a esta edad que ya estamos más maduritos, pues ya traemos bastante experiencia. Cuando uno les dice ten cuidado aquí, no te metas acá, mira, fíjate muy bien en tal, tal cosa, se los dice uno porque uno ya tropezó ahí. Uno ya se dio sus buenos golpes de vida en esos lugares y uno lo que trata es de evitarles que ustedes también se den esos golpes. Así que, mis ángeles, este mes hay que escuchar consejos. Muchos de esos consejos tal vez a ustedes les resulten un poquito tontos o incómodos, pero créanme, mis ángelitos, que más de uno les va a dar muy buen resultado. Así que ya lo saben, este mes hay que abrir esas orejitas a los consejos y por supuesto tomarlos que se acomoden a nuestra vida. No necesariamente tienen que tomarlos todo, pero sí pueden hacer una selección entre aquellos que sientan ustedes que sí me les pueden ayudar a avanzar seguros. Octubre también les va a ayudar mucho a crecer a nivel profesional. Ojo, dije a nivel profesional, no económico, es importante que cuides el dinero y que administres bien. Van a ser muy eficientes, yo diría que demasiado eficientes en sus trabajos. Es un mes para que se luzcan, para que brillen, para que esas personas que le están dando una oportunidad a Aries de trabajar o los están empezando a conocer profesionalmente, se den cuenta de su valía. Así que este es un mes maravilloso, mis ángeles, para que se esfuercen y se luzcan. Créanme que van a recoger su cosecha de esto y va a ser abundante, pero tienen que mostrarse como son ustedes, eficientes en todo lo que hacen y muy responsables. Aprovechen este mes para ampliar esos contactos profesionales, aprovechen este mes para brillar, mis ángeles, porque los astros van a estar a su lado todo el mes de octubre, van a tener mucha suerte en el trabajo, así es de que no hay que dejar ir ninguna oportunidad, aunque eso sí, yo aquí también ya les dije del carácter que van a traer, hay que evitar los conflictos con los compañeros de trabajo, nada de andar retando, nada de andarle haciendo caso a los arruenderos, a esos problemáticos que andan por ahí metiendo a la gente en chismes para provocar problemas, toda esa gente de lejos de ustedes, porque son personas que ustedes no necesitan a su lado este mes. Concéntrense en esas personas que ven ustedes que son amables, esas personas que ustedes sienten que los pueden ayudar y si están comenzando un trabajo o si van a comenzar una nueva actividad, mis angelitos rodense de esas personas que ustedes vean que tienen la experiencia que ustedes necesitan para aprender de ellas. De verdad, mis ángeles, que octubre va a ser un mes lleno de cielos azules y días soleados también para los arianos y bueno, van a tener esas noches maravillosas para que estén en pareja, para que piensen, para que descansen, no me echen a perder este mes con personas desagradables, no se me junten con esas personas que para todo tienen una palabra negativa, ese no puedes, no debes, es que tal vez yo creo que no estás capacitado. Aries creo que es uno de los signos más fuertes del Zodíaco, por no decir el más fuerte, como ya lo dije alguna vez en los videos del guerrero más fuerte, Aries es algo así como Aquiles, ese guerrero de la película de Troya, son muy buenos en lo que hacen, son valientes, son hábiles, así es de que no tienen pretextos para que nada les salga mal, lo único que me les fastidia la vida a los arianos es su carácter, pero cuando un ariano aprende a manejar su carácter y a dirigir toda esa energía que tiene dentro hacia cosas productivas, mis ángeles son imparables, así que mis angelitos a buscar el éxito este mes de octubre, a moderarse en la palabra y en la acción, a cuidar lo que se comen, a tratar mis angelitos de dirigir sus acciones hacia cosas positivas, a no gastar demasiado, a escuchar consejos y... ¡ay! ¿qué pensaron? ¿que no les iba a decir nada a su enfadosa abuela del bicho? Pues se equivocaron, a cuidarse del bicho, a ponerse sus cubrebocas y a no confiarse, sí, sí, ya sé que ya estás vacunado tú y tú también, ¡ay sí! mira, ya me volteaste los ojos tú de que hay abuela, cómo das guerra con eso, bueno mis ángeles, yo tengo amigos vacunados, a los que se les han ido hijos menores de 30 años, mis angelitos, que decían que no les iba a pasar nada, ¿eh? Todas las personas somos diferentes, nuestro estado de salud actual va a ser el que va a determinar cómo nos va a ir en caso de, así es de que por favor no se me confíen, quieren salir, yo entiendo perfectamente que los jóvenes están hartos del encierro, harto de los cuidados, pero ¿qué quieren mis ángeles? Esto es lo que nos está tocando vivir, si van a salir busquen lugares que estén al aire libre mis ángeles, si ese amiguito o esa amiguita que les encanta, ustedes ven que no se pone cubrebocas y anda por ahí como si fuera, no sé, Alicia en el país de los maravillas platicando con los conejos y el sombrerero loco, no tomen café con esas personas ustedes mis ángeles porque esas personas no se cuidan, acuérdense que la libertad nosotros la tenemos pero la libertad hay que ejercerla con responsabilidad y esa responsabilidad es aceptar el resultado de nuestras acciones, si quítenme esas caras porque si los estoy regañando hay muchos arianos que de repente no están haciendo caso, entonces ya lo sabes, el mes de octubre viene muy bueno para ti Aries, cuídate por favor, tu salud es muy importante y como sé que ya te advertí, disfruta este mes y hay que sacarle el mejor partido y la mejor manera de que le saques partido al mes de octubre ya sabes, sí, 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 eso te voy a decir, eso que estás pensando, alejarte de personas complicadas mejora enormemente la salud, así que gente complicada ninguna en tu vida este mes pero bueno mi querido Aries yo soy Gina Mateos estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video y ya te la sabes, si te gustó el video regálame un like, para mí son sumamente importantes lo que no te imaginas, si quieres ayudar a la abuela y la quieres ver más por aquí que sea un poquito menos mal quedada porque tiene muchas cosas que hacer pues ayúdale a la abuela a crecer en lugar de quejarte porque no pongo las cosas a tiempo o porque no les dedico el tiempo que les gustaría porque no les subo las leyendas o porque de repente me tardo en algunos temas pues ayúdale a crecer a la abuela y comparte este video con todos tus amiguitos y con tus amiguitas y si tú que me estás oyendo es la primera vez que me escuchas y no estás suscrito a mi canal caray de lo que te estás perdiendo donde te regalan jalones de orejas gratis en ningún lado este es el único lugar así que suscríbete a mi canal que te va a terminar gustando pero bueno mis angelitos que tengan un mes maravilloso lleno de alegrías de bendiciones y que logren todas esas cositas que traen en mente y por supuesto que no se les olvide mis ángeles los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo mil bendiciones que no se les olvide Gracias.